hola amigos cómo están espero que estén súper bien buenos días a todos pues el día de hoy estamos acá con noel bueno amigos acá estamos bueno le vamos a celebrar el cumpleaños del cumpleaños del día de hoy gracias a dios que dios nos ha permitido otro día entonces le vamos a venimos ahorita de hecho no está durmiendo si se ve un poco oscuro porque todavía de noche 3 de la mañana y ahí tenemos el rosita también hola amigos espero que tengan una linda madrugada de los que ya están despiertos y que ya van a trabajar verdad bendiciones para ellos que yo sí te me los cuido así es ahí tenemos lucas madrugan ellos espero que estén súper bien así que le vamos a hacer una despertada y así escondido así yo soy y la antonia se va a visitar de la cama ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Esa cumpleaños no se despertó! ¡Las mañanitas que cantaba el rey David! ¿Y qué seguimos? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hoy se ve! ¡Ah! ¡Ahí está la talla! ¡Mirá! ¡Feliz, niña! ¡Despierta! Porque ya amaneció ¡Jajaja! 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 ¡Ella pensó que venía a la guerra mundial! ¡Jajaja! ¡Feliz cumple! ¡Jajaja! ¡Bueno pues! ¡A la gran! ¡Jajaja! Bueno, feliz cumpleaños, que Diosito me te bendiga y que te dé muchos años más de vida. No pudimos cantar casi la canción completa porque no la sabemos, un pedacito ni más. Es que nos la vemos humorizando. Ay, no. Mira. Está chida. Todo despeinado. Va a llegar a salir la lluvia. ¡Ay, está la lluvia! ¡Ay, está la lluvia! Mira, ella sonriendo. ¿Qué? ¿Qué, mamita? No está bien. Y es que no le subo atrás de la casa, ¿eh? Sí, imagínate. Apenas salía el tipo, mira. ¡Ay, con su tipo ahí! No, mira, cuesta que enciende. Mira. Que se le dé la gana, anciano. Que se le dé la gana. Lo estamos haciendo todo corazón, Toñito, para sentir que nosotros estamos acá. Te queremos, ¿verdad? Sí, te queremos mucho, 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 mucho. Muchas gracias. Como el Chucho dijo. Muy cargando por la despertada. Y ahorita se despertó de la vez. ¡Ah! Se dormía la vez, Toñito. A ver. Va a dormir otra vez hasta la tarde, por ahí, a la noche. Porque ahorita comenzar a hacer todo. Pero primero un café y pan. ¡Ah, bien! Tengo que preparar. Ya estamos celebrando. Yo sé que... Ya está celebrando. Ya está celebrando. Ay, ya está celebrando. Está celebrando. Hay quienes que pagan hasta mariachi. Mariachi. Ay. Imagínate, mariachi te está cobrando como 600. Sí. Muy bien. Pero somos los mejores mariachis. Estos mariachis no se durmieron bien. Ay, no. No te asustás. La nena sí me agarró. Pero vaya que la Yuliana no salía corriendo y chillando. Sí, porque hay niños que salen corriendo. Pongan a la lámina. Sí. Ay, no. Ay, no. Es lo bonito, ¿verdad? Más que cuando está celebrando el cumpleaños uno y se lo celebran, así como se debe hacer, se siente motivada. Sí. Porque Toñita diga, no es ni me quiere. No solo me hace nosotros. Ya nos educamos. Ya me da muchas gracias a todos, ¿verdad? Que vinieron a despertar. Está dando las gracias a los que la venimos a despertar. Ajá. No ven y prendió las luces. Nada para salir. Mira, yo salí a como caiga o entonces. Como decía. Porque ese es el chiste. La rocha estopana me venía aquí. Pero salí. En lo oscuro no se mira nada. No. No. En lo oscuro, pues, todo son. Se mira uno que no sabe dónde agarra. Se topa en cualquier cosa. Y por ahí me topé con una piedra que está en la piedra. Y hasta que dejé mi alarma para eso. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Porque allá vamos a hacer la fiesta. Muchos dicen que por qué no lo hicimos aquí. Es que no hay mucho espacio. Sí, eso es cierto. Ajá. En cambio allá está ese calzillo y hay grande espacio. 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 Aquí no hay espacio. Aquí. Ah, esto es un pedacito. Sí. Un pequeñón. Imagínate, para poner las mesas, todos así van a quedar. Solo para una mesa. Solo para una mesa. Solo para una mesa. Solo para donde puedo sentarme yo. Aquí está un poco desbordado. Entonces, en Arleta, nosotros lo fuimos a hacer allá y también hace mucho calor acá. Sí, sí, sí. Acá me da, no es aire libre. Está más fresco. Ventila más el aire. Acá me que hay casos aquí y acá allá. Aquí ya no ventila el aire, ¿verdad? Miren cómo se ve mi Antonio. Ya, ¿verdad? Bueno, yo me salió un calzón. Hola, soy. Hola, así. Buenos días, así. No salimos con cacheteras. Yo sé que al revés cargo mi blusa. Está bueno. Ahí está bueno. Está bien. y los tres madrugaron mira no sé lo que lleva uno ahí en el vientre los tres no, los cinco estaban en todo porque el que madrugaba más fue Rosy, Lucas, Eddie vos y yo en la calle cuando digo que yo no voy con su torta con su torta de mi pipo, mira un gran día después de cuántos meses voltaba antes estábamos con ansias de que llegara el día ya llegó ya llegó el día ya llegó la fecha ya comé chucharonas ahorita Chancho estaba diciendo su último despedida con los ampuros aunque ya la van a matar por ahí, ¿qué hora? para cinco cuatro y media cuatro y media o sea que o sea que no es por lo despertado no es por lo despertado a la vez que hablo si, a la vez que hablo despertado si, a la vez que hablo despertado me da un ardor del estomago si, eso es cierto, mira Lucas, mira me esta muriendo del sueño mi sueño le pasó mi sueño le pasó que yo venía con todo ánimo al 100 venía yo ella pensó que Rambo estaba aquí ella pensó que estaba con Rambo haciendo la guerra al menos no nos hizo gastar el galillo vamos a cantar y cantar y eso ya levanta y nos ha echado agua fría no cantamos tanto porque ella acabó y salió en la puerta pero faltó el pandalón el pandalón la rusa, la trompeta el saxo al tú el saxo al tú bueno pues fue un gusto haberte hecho esta despertar Antonia así que no puedo darte el abrazo más tarde te lo voy a dar feliz cumpleaños gracias vamos a ver más tarde de una vez si bueno entonces ahí va Dayana ahí me ves si porque esto es de la madrugada pues ahí está el duble año tres cumpleaños de prima gracias la danza de prima entonces ahí está bueno amigos nos vamos a despedir así que nos vemos en el próximo video buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias gracias gracias